Hola amigos de Referee, ¿cómo están? Los saludo desde una sesión de fotos. Estoy con Rocco Iturriaga, un fotógrafo mexicano muy talentoso. Estamos en el Hotel Chaya, en la Alameda Central, aquí en la Ciudad de México, en el centro. Pronto van a poder ver todas las fotos que hicimos el día de hoy con diferentes atuendos de todos tipos para variarle un poco. Cuéntenme por favor, ¿cómo vieron el partido de la selección mexicana el pasado martes? Espero que me puedan escribir a través de Twitter o de mis redes sociales, ¿qué les pareció? Ahí está Rocco atrás de mí. Estamos aquí en este hotel muy lindo y pronto podrán ver estas imágenes. Espero que les gusten y les mando un beso, nosotros vamos a seguir haciendo fotitos. Les mando un beso y escríbanme. Nos vemos pronto a través de Referee.